hola amigos como andan hoy estoy viajando de mi ciudad brickman provincia de córdoba hacia el moto encuentro de la ciudad de san jorge provincia de santa fe voy a estar tomando unas imágenes del evento para compartirlas con ustedes vamos a ver qué sale la ciudad de san jorge está situada en el departamento san martín en el centro oeste de la provincia de santa fe el moto encuentro se desarrolló los días 8 9 y 10 de noviembre en el predio del club atlético de emilia con la organización de los moteros unidos de san jorge al moto encuentro asistieron una gran cantidad de moteros que llegaron de distintos puntos del país a A partir de la hora 17 comenzaron los juegos de cinchadas y carrera de embolsados. ¡Prepárate los viejos! ¡Prepárate los viejos! ¡Prepárate los viejos! ¡Listos! ¡Ya! ¡Señores, señores! ¡Los viejos están tirando! ¡Están tirando! ¡Se llevan medio lechón! ¡Se llevan medio lechón! ¡Se llevan medio lechón! ¡Los viejos están tirando! 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 ¡Los viejos! Está cumpliendo los años acá mi amigo. El motoencuentro genera el nacimiento de nuevas amistades con personas de todo el país que arriban a San Jorge para disfrutar de tres días de música, comidas y tragos. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Para ver el video. Gracias.